Pues vamos a entrar leve a esta clase no clase de historia. Sí quiero comentarles, empiezan desde todos los adornos en el Zócalo, en el centro de nuestra ciudad, ponemos banderitas, este patriotismo mexicano nos aflora, sale a flor de piel, por ahí ocupamos nuestras ropas típicas y demás. Es de verdad que yo creo que uno de los meses, en lo personal, que también me gustan mucho, me apasionan, también estoy súper orgullosa de ser mexicana. Y bueno, justo pasan unos días y se nos viene el 15 de septiembre, Rebeque, también como les decíamos, clase de historia, prácticamente que también vamos a hablar del 15 y 16 de septiembre. Sí, así es, y es justamente este movimiento independista que comienza en 1810 y justamente en la madrugada del 16 de septiembre, o sea, el 15, cuando el cura Hidalgo incitó al pueblo de Dolores a levantarse en armas en contra del reinato. Y así es como se da nuestro famosísimo Día de la Independencia. Obviamente tiene varias etapas este Día de la Independencia, no solamente el Grito de Dolores, sino la Batalla del Puente de Calderón, que está en el actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Zapotlanejo, Jalisco. Y pues bueno, se da el 17 de enero de 1811, o sea, como que abarca bastante tiempo, pero pues el más reconocido es justamente el Grito de Dolores. Exacto. Recordemos también que, bueno, esta guerra de independencia pues dura aproximadamente 11 años, ¿no? Empieza en 1810 y termina hasta 1821 con diferentes tratados que se fueron llevando a cabo, con también muchos personajes de la historia que ahora, que lucharon y que pelearon y que ahora, pues por ellos somos este país tan grande, tan padrísimo, en el que habitamos, en el que vivimos, en el que nos da tanto. Entonces, bueno, el 15 de septiembre esto, nosotros lo recordamos, el famosísimo Grito de Dolores, el 15 en la noche, ustedes recordarán, en muchas familias, con muchos amigos, es la famosa noche mexicana, donde comemos, que si chiles en nogada, que si pozole, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuéntenos también a lo mejor ustedes cómo lo viven, a mí es una fecha que me gusta, ¿no? Y que también me gusta al otro día, ¿no? Recordar el 16 de septiembre, el famosísimo desfile militar. Que Rebe, también tienes información del 16. Sí, bueno, más que nada, es como esta parte de que Miguel Hidalgo hace sonar su campana, justamente, para incitar al pueblo a levantarse en armas, ¿no? En contra de todo lo que estaba pasando. Y, pues, bueno, se repite históricamente, nuestros presidentes, a lo largo del tiempo, han hecho sonar la campana y han dado este grito de dolores, ¿no? Como en representación y, además, como para conmemorar que muchas personas, en ese entonces, se levantaron en armas para poder lograr, pues, un mejor... Exacto. Una mejor convivencia, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Y el 16 de septiembre, que es este día festivo nacional en el que vemos, bueno, fiestas cívicas, patrióticas y demás, que, bueno, recordemos, ¿no? Desde la mañana, por ahí desde las ocho, nueve de la mañana, bueno, pues, empieza con toda esta festividad en ciertos centros, ¿no? Aquí en el Zócalo, en varios centros de demás estados, de municipios, tal, hacen estos también mismos desfiles, los que vivimos cercano, ¿no? En la Ciudad de México o en los alrededores, bueno, pues, hasta podemos ver el desfile aéreo, ¿no? De estos helicópteros, aviones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un día de fiesta, es un día que también, pues, no hay labores, no se trabaja, muchos también lo agarran de puente y demás. Entonces, bueno, pues, los invitamos a que nos comenten cómo festejarán ustedes, qué es lo que harán este 15, este 16 de septiembre, y también qué hacen en sus escuelas. Si tienen actividades propias de estas fechas, pues, la verdad es que a nosotros nos encantará conocer más a fondo qué es lo que hacen. Sí, así es, y ya vamos llegando al final de nuestro programa, y nos gustaría darles como unas pequeñas, pues, reflexiones, conclusiones sobre por qué podemos conmemorar este día, y pues, justamente podemos rescatar esta parte de la soberanía nacional, ¿no?, y la dignidad, donde estos eventos simbolizan la lucha por la libertad y la soberanía de México, justamente. Exactamente, la libertad, la justicia, la soberanía, el que, el cómo es el pueblo mexicano, etcétera, los colores de nuestra bandera, nuestro propio himno nacional. Es un buen momento para reflexionar, ¿no?, sobre toda nuestra identidad que nos da, todo esto, toda nuestra historia, ser mexicanos, y que también, pues, vamos a ser, y que somos reconocidos mundialmente por toda nuestra cultura. Es un mes también de pleno orgullo, que nos debe llenar el corazón, ¿no?, de que somos mexicanos, de este patriotismo que muchos otros países no tienen, ¿no? Entonces, es buen momento para eso, también, si ustedes hacen puente, ¿no?, o tal, ¿no?, tienen estos días de descanso, pues, ojalá que también los puedan aprovechar de la mejor manera, a lo mejor asistiendo a, pues, sí, algún museo, ¿no?, está el del Castillo de Chapultepec, está el Museo de las Intervenciones, ahí muy cerca de Coyoacán, y algunos otros museos muy, muy padres que les pueden dejar un muy buen sabor de boca y conocer, ver, ¿no?, y demás, ¿no?, ahora sí que aprender desde un museo. Entonces, eso se va de Tarea Rebe y, pues, bueno, pues, vamos concluyendo este programa, que fue también parte de Historia, recordar un poco de la historia, saber, pues, quiénes eran, qué pasó, qué días son, y que, bueno, estamos a punto de vivirlo, Rebe. Así es, y más que nada, recordar por qué festejamos estos días y por qué tenemos puente. Exacto, sí, recordarlo. Antes de finalizar, así es, antes de finalizar, les quiero recordar nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, como arroba CMDH o RG. Pueden dejarnos un comentario, pueden publicarnos qué les gustaría escuchar de estos temas, de qué podemos hablar, y si quieren venir y participar en el programa, también con mucho gusto podemos acordar fechas y horas. Exacto, sí, nos encantaría, les hacemos también una cordial invitación, maestros, alumnos, padres de familia, vamos a abrir también un poco el foro en medida de lo posible, para que ustedes también puedan compartir con nosotros. También agradecemos a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, búsquenlos en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, que ahí está toda la parrilla de los demás programas, y pues, Rebeca, creo que es momento para despedirnos. Así es, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en un siguiente programa, cuídense mucho. Exacto, festejen y pásenla muy bien, feliz 15 y 16 de septiembre. Nos vemos. Adiós. Adiós.